¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a PaisRoy Y sí, como ya le dieron el título del video, hoy hablaremos de FIFA 22 Las suposiciones, las novedades que hay hasta el día de hoy Así que, vamos para allá Bueno chicos, este video va a ser corto, pero conciso Lo que hemos estado investigando, junto con los cracks Que me han pasado varios videos de otros youtubers que han hecho Y yo he estado recopilando Y todo parece tener sentido Algo que a mi no me cuadraba Era que Apex llegaba a Nintendo Switch Sé que no ocupa el motor gráfico Frostbite Pero a pesar de eso, gráficamente Apex es un juego pues Pesado, se podría decir, ¿no? Por lo cual, pues te hace pensar ¿Cómo es posible que Nintendo Switch no pueda correr FIFA 21 con el Frostbite, el completo Y Apex sí Y luego, el segundo punto importante Llega plantas contra zombies para Nintendo Switch, hermanos Con el motor Frostbite Estuve investigando y leyendo Y al parecer les costó bastante trabajo adaptarlo Pero lo lograron Al final de cuentas lo lograron He estado viendo gameplays La verdad es que se ve de maravilla El juego se ve de maravilla Va muy bien Entonces, pues la verdad es que es Muy, muy posible Que el FIFA 22 Pueda ya tener Frostbite Al menos eso te hace pensar Porque últimamente también Esports ha estado muy interesado En Nintendo Switch Porque, seamos sinceros Obviamente la Nintendo Switch es Creo que la consola más vendida De los últimos años Tiene 85 millones de unidades vendidas Creo la Nintendo Switch Está a punto de alcanzar a la Wii Y a la Play 4 Lo cual, pues, imagínense Lleva no tanto en el mercado Como, pues, ya lleva la Wii Y como lo tuvo la Play 4 Obviamente, eSports ha volteado así como Ah, espérate Esta consola se está vendiendo mucho Creo que hay que poner un poquito más Y tenemos el contraste de estos dos juegos ¿No? Por ejemplo, plantas contra zombies Que es un juego, pues, más tranquilo Gráficamente más bonito Como para niños, se puede decir Y Apex Que es un juego, pues, más Como un poquito violento Y todo eso Por lo cual, pues, no le veo ningún problema Que traigan el FIFA Ahora sí, la verdad es que no hay pretexto Simplemente parece que ESports, pues, le da flojera Le da flojera Simplemente le da flojera Porque, pues, es bien fácil copiar Y pegar Que es lo que ha venido haciendo Desde el Facebook para Nintendo Switch Copiar y pegar Esperemos de verdad Que este no sea el caso También según unas páginas ahí Filtradas Parece ser que Ahora sí Nos van a tener una versión Pues, como se debe Completa, ¿no? Pero bueno La verdad es que yo como usuario Aquí voy a dar mi opinión La verdad es que yo Lo único que quisiera Lo único que a mí me vería feliz Pues es que me tiran los modos de juego No me importa gráficamente La verdad Ok, estaría de lujo Que lo trajeran El Frostbite y todo Pero no me importa Lo único que quiero Son los modos completos Deja tu Football Champions Que estaría de lujo Pero ok, lo veo más difícil Porque es un modo competitivo ¿No? Ok Pero me gustaría tener Rivals Me gustaría tener Pues, squad battles ¿No? O sea Esas cositas Para que tengamos más recompensas Y oportunidades De crear Pues mejores plantillas Que se vuelva más divertido El juego ¿No? Tarde la temporada Para, por ejemplo Un Ultimate Team Para que puedas Pues ganarte jugadores Obres Elementos Todo eso ¿No? La verdad es que Actualicen esa parte ¿No? Por ejemplo Uno de la Forma física Pues que ya no Se canse en eso O sea La verdad Yo estaría contento Simplemente con que Actualizaran el juego No gráficamente Pero bueno Ya viendo que Plants contra zombies Gráficamente Utiliza frostbile Lo lograron Dicen que les costó trabajo Pero lo lograron Y luego viendo también Apex Que a pesar de que Es otro motor gráfico También lograron Correrlo en la switch Y se ve bastante aceptable No se ve mal Pues Es lo mínimo Que podrían hacer O sea Estamos ahí Año con año Comprando el FIFA Nintendo Switch Esperando que este A ver si sea Y tengo la corazónada De que al menos Nos van a dar Un mejor FIFA Eso espero Y lo vamos a comprar Obviamente Vamos a intentar Conseguirlo antes Como pues Lo hemos estado haciendo En el primer año Lo voy a buscar Para traerlo aquí En el canal Así que si no estás suscrito Suscríbete Porque también Pues estamos subiendo Contenido de FIFA En Nintendo Switch En mano Lo estábamos dando duro Acabamos de subir El modo carrera Con cinemáticas Hechos por nosotros mismos También estamos subiendo El modo carrera Estamos subiendo Ultimate Team Pues Creo que somos De los pocos canales Que subimos Pues ahora sí Que FIFA En Nintendo Switch Así que pues Que te suscribas Y que dejes tu like Me apoyaría mucho Para que sigamos creciendo Y nos hagamos notar Como comunidad Porque al final de cuentas Pues No hay muchos canales Entonces Y es porque A lo mejor También no Por ahí no En las ventas No hay No hay una comunidad Y pues al menos Poner ese granito De arena En crear una comunidad De Nintendo Switch Ese es mi objetivo Hermanos Así que nada Espero que dejen su like Que apoyen Que se suscriban Y nos vemos En un próximo video Bye